Bueno, aquí estamos en la comunidad de Bajo Bonito. Esto queda en el corregimiento de cacao en Capira, Panamá. Vamos a entrevistar a la productora Saturnina, quien tiene ya años aquí en la comunidad y nos va a hablar sobre el uso del agón orgánico Crece Verde en esta plantación. Dígame, ¿cómo usted ve el uso de los agonos orgánicos? Bueno, yo veo que es excelente en el cultivo del culantro. Porque yo desde que empezaba a trabajar con el Crece Verde y le he aplicado, he visto un cambio en la plantación porque le da verde y engruesa más la planta y tiene más peso también para la venta. Claro, el color es determinante, ¿verdad? En este cultivo, como en los otros cultivos, porque guarda una relación en cuanto a la absorción de nitrógeno. Ahora mismo, ¿qué están haciendo ahorita aquí en el cultivar? En el cultivo, ahorita mismo, están apodándole la semilla que echa el culantro, porque la semilla lo hace la hoja, entonces le chica la hoja y eso. Entonces, por eso ellos están apodando, son piones, son jornaleros que trabajan en nuestra cinta. Una pregunta, ¿cuánto están produciendo semanalmente? Sí, semanalmente estamos llevando a la empresa 400 kilos. Exactamente, que es bastante, ¿verdad? Sí. Dígame una cosa, ¿qué edad tiene este cultivo que vemos aquí? ¿Qué edad tiene? Va a cumplir un año que lo cultive, porque lo cultive en agosto. Bueno, entonces, le doy muchas gracias por su atención y bueno, que aumente la rentabilidad. Ya veo que el uso de los orgánicos le ha mejorado la producción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.